¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ahora viene el primer bate del equipo Panamá Metro, Félix Castro, es el primer bate de este juegazo tan esperado a nivel nacional y aquí estamos nuevamente, se pudo hacer, se pudo lograr y aquí estamos con ustedes para que disfruten de un tremendo softball de alto calibre desde la casa Panamá City. Sí, Alex, le cuento un poquito, saludos, Félix Castro es el primer bate, Alexander Leguizáez es el segundo, Abdiel Solano es el tercer bate, Ronnie Cedillo es el cuarto bate, Brian Delgado es el quinto bate, sexto bate Juan Muñoz, séptimo bate Charlie Apu, octavo bate Salgay González es un foul, Christopher Ortiz es el noveno bate y décimo bate Espinio Vega, que está de lanzador. Ya le voy a contar un poquito ahorita digitalmente cómo está la alineación del equipo santeño, sale otra vez María B, Joaquín Vargas es el lanzador de la divisa representando a Suero, Los Santos, welcome, welcome, una ruleta y se ponchó, y se ponchó señores, el primer bate del equipo de Metro. Ahí está señores, gracias a los que se están conectando, estamos transmitiendo en vivo por la señal digital, la página oficial de la Federación Panameña de Softball en Facebook, estamos en YouTube también, por Premier TV Softball, y también estamos por la página de la Liga Premier Panamá, tiene donde escoger. Ahora viene a meter el segundo bate Alexander Lewis, Alexander Lewis es un buen bateador de profundidad, le encanta la primera bola, ha tenido buenas apariciones, es también selección de Panamá actualmente. El día de ayer tuvimos buenas apariciones con el equipo, contra el equipo de Colón, y ahí está, estamos contentos nuevamente, mucha gente preguntando qué pasaba con el juego, sí, va a haber juego, ahí está. Segunda mala, segunda mala, María B, está nasty señores, tiene buen lanzamiento, buenos lanzamientos rompientes, y ahí está. Bienvenidos en todo, arriba los santos, la gente, swing, primer strike. Meneses, meneses, saludos, Edgar Díaz, arrancó, Ricky Suerte, saludos. Bueno, compartan señores que llegó el softball de alto calibre, un softball nacional, un softball, el que te gusta. Ahí está, ahí está, se presenta para tocar la bola, cero a cero, así mismo, Batista, cero a cero. Dos y dos el conteo. Tres y uno, perdón. Lanzamiento presenta María B, ahí está, le encanta en el segundo strike, la cuenta máxima para este muchacho, Alexander Lewis. Hoy salió el equipo de los santos con su color, color orange, que lo representa a los santeños. Ahí está, señores, con un conteo máximo, Alexander Lewis está bateando bien el lanzamiento, una roleta de foul. Había un rumor que comenzaban de tres a cero, como terminó ayer, pero no es así, va a ser reglamento, no se puede, el juego no fue legal, y no existe un reglamento interno que diga que debe comenzar de tres, como quedó. Así que el juego comienza de cero, no ha pasado nada, cero a cero. Buen turno, buen turno para Alexander Lewis, lo pone en circulación. Hombre primera. Y viene a batear ahora Abriel Solano, zurdo, bueno, bateador zurdo porque agarra a la derecha. Muy bateador, con hombre primera, hoy puede ser otra historia, hoy puede ser otra historia de película de terror. Vaquito bola la primera para Abriel Solano. Estamos contentos de recibirlo en nuestras plataformas digitales, estamos en vivo por los tres canales. La Federación Panameña de Softball, Liga Premier TV y Softball Premier TV en YouTube. ¡Uy! Ahí, bajito, bola la segunda. María B ha tenido tremendas apariciones en este torneo completo. Saludos a Elías Serváquez, saludos en sintonía desde arriba de Los Santos. Debe ser guararé arriba. Ahí está el señor lanzamiento, listo afuera, tres malas. No ajusta María B. Cuidado con María B. Pide poquito tiempo el catcher del equipo santeño. Va a hablar un poquito con su partner, con su compañero de juego, para que se calme un poco. Está comenzando, estamos, tenemos un out. El juego comenzaba a las 4 de las 5 de la tarde, pero comenzamos un poquito más temprano. Por tema de toque de queda, el equipo santeño tiene que viajar a su área. ¡Uy! El primer extraño en todo el medio, un tubo. Luis Peralta en sintonía. Vamos a Los Santos, hoy de naranja. Vamos con ese campeonato, Julián Velasco. Saludos. Ahí está, señores, lanzamiento, listo. Afuera, cuatro malas, lo pierde. María B lo pone en circulación, dos hombres en base. Ahí está, señores. Saludos a Rubén Almanza, caballete, desde Chitré. Ahí está, señores, dos hombres en base. Hay un solo out. Mucha gente conectada, viendo el juego el día de hoy. Bienvenidos sean todos a la transmisión premier de softball premier aquí de la ciudad de Panamá. Desde la casa premier, el MVP Sport City. Ahí está, señores. Lanzamiento listo, presente para tocar la bola. Y dice no. Hay dos hombres en base. Hay dos hombres en base. Un solo out. Estaba el mismo, estaba el mismo igual. Mira tú. Está batillando ahora Ronnie Sedeño. Le encanta que el strike, primer strike. Segundo strike, perdón. Hay un solo out, señores. El equipo santeño entra bastante exponente en el picheo, pero un poco más pasivo el equipo de Panamá Metro. Señoras, un swing and mess. La buscó, pero no la consiguió. Para el segundo out, cae Ronnie Sedeño. Ahora viene a matar Brian Delgado. Brian Delgado viene a matar ahora número cuatro. Un Panamá Metro un poco más relajado en el bate. Ya estaban un poquito como más acelerados. Debe ser porque tuvieron un primer juego con Colón intenso. Entonces mantuvieron... Estaban agresivos, para decirlo así. María Beno logra ajustar la zona. Saludos a Miguel Carter desde la Villa de los Santos. Jorge Bazán. Saludos a la Colón. Apoyo a los Santos. Ahí está, señores. Lanzamiento listo. Un fly de foul. Una bola y un strike en este momento. Estamos contentos de recibir nuestra señal premier. Estamos en vivo para todos ustedes. Y contentos como siempre. De que nos reciban con mucho cariño y mucho aprecio. Siempre donde estemos, en los torneos en los Estados Unidos. Que estamos actualmente visitando. Siempre está la gente panameña conectada. Ahí está, señores. Lanzamiento listo. Toca la bola. Hay una ofensiva principal. Y cae, señores. Quedó seis en primera. Se vio un poco lento el tercer bate, el tercer avance. El tercer avance del equipo de los Santos. Pero más rápido fue el corredor. Tres hombres en base. I know South. La película de terror montada. Ahí está, señores. Ahora viene a batear. Ya les digo. Ahí está. No le gustó al árbitro principal. Juan Muñoz es el bateador número uno que está jugando hoy en el nueve. Right field. Batazo de foul. Este muchacho ha tenido buenas apariciones en estos últimos juegos. Muñoz se ha preparado muchísimo para estar en estos campeonatos. para ganarse su puente en apuesto en la selección de Panamá. Ha trabajado muy bien. Lo ha visto bastante contundente a la defensiva y ofensiva. Muchacho que promete estar representando su país. O sea, que sigue así. Este muchacho Muñoz. María B está en problemas. Completamente en problemas. Está metido en una película de terror. Lanzamiento listo. Afuera. Bola. Hay dos outs. Sigue ahí Muñoz. Dos y uno el conteo. Cuidado con Muñoz. Presenta el lanzador y viene Pajón. Swing. Muy duro. Se reycer. Nasty. Wow. Joaquín Vargas. Está metido en una película total de terror. Le pegó la pelota, señores. Le pegó a Juan Muñoz. Pelotazo durísimo. A un costado. Y entra la primera carrera para Los Santos. La película de terror. Se está montando ahora. Para el equipo de Los Santos. Con una carrera arriba. En este primer inicio. En este primer inicio. En este primer inicio. Joaquín Vargas se le escapó un picheo pegado. Y ahí está. Sale el director Franco. Hablaron con el árbitro. Que no le gustó. Dice que se metió. Me imagino por las señas. El doctor Franco dice. Se me le metió la pelota. Cuidado. Ahí está, señores. La casa llena de agua. La casa llena de agua. Una carrera para el equipo citadino. Temprano se vive la emoción del softball. Aquí en el MVP Sport City. Este campeonato nacional. Mayor masculino de FEPA Soft. Organizada también por PAN Deportes. ¡Vamos! Bueno, señores. Aquí regresamos. Ya estamos ready. Vamos a arreglar aquí. Para poder tener un buen monitor. Que en la pantalla se me está yendo. En la pantalla principal. Ahí está. Vamos a ponerlo acá. Señores. Está batiendo Charlie Apu. El número 14 ahora. Con el compromiso bárbaro. De seguir marcando carreras. Para el equipo de Panamá Metro. ¡Cuidado! El primer extrae para Charlie Apu. Dice Wilmer Degado. Si no fuera por ustedes. Difundiendo este torneo en muchos países. Y nos enteramos. No digas eso. Aquí siempre hemos tenido un excelente softball. Y ahora tenemos un poquito más de visibilidad. Y aquí estaremos mi pana Wilmer. Me comprometo a seguir transmitiendo excelente juego para todos ustedes. ¡Uy! ¡Cuidado! Le encanta en el segundo extrae a Charlie Apu. Rápidamente. María B está metido en problemas. Un buen bateador este muchacho. Charlie Apu salió como séptimo bate. De la artillería citadina. Lanzamiento listo. ¡Uy! Pasó el bate parece. Y lo quemaron. Ahí está señores. Pasó el bate Charlie Apu. Con tres hombres en base. Y ahora sí señores. La gran final. La reposición de la gran final en este momento. Porque ayer llovió durísimo. Ustedes pudieron ver por las cámaras. La lluvia fue una cosa de locos. Bueno señores. Vamos a hacer un breve corte comercial. Ustedes difundan. Agarren el link y mándenlo a los grupos de WhatsApp. Donde quiera que estén. Para que disfruten un softball de alto calibre. Desde aquí de la ciudad de Panamá. En el campeonato nacional. Mayor masculino. De la Federación Panameña de Softball. Ya venimos. De la Federación Panameña de Softball. Prueba Trojan Piel Desnuda, 40% más delgado. El condón que te hace sentir como si no trajeras nada. Acércate más con Trojan Piel Desnuda. El condón más delgado de México. Con esta tremenda toma aérea de nuestra linda Panamá, señores, desde el MVP Sport City, regresamos a cerrar el primer inning, este primer episodio. Estamos contentos de recibirlos a todos. Gracias, Abdiel Pera, aquí anoto tu número. Gracias, Judit de Tello, también está conectado. Saludos al grupo de deporte de la Villa de los Santos, campeón. Gracias, Franklin, por estar con nosotros. Aquí regresamos al campo de juego. Bienvenidos sean todos los que se están conectando en este momento. Creo que el equipo Metro está... Está... Ahí está, señores. Creo que el equipo Metro está... Repitiendo su fórmula para el día de hoy. Igual el equipo de los Santos. Estoy viendo que... Estoy viendo el line-up. Y estoy viendo que está muy parecido. Solamente creo que hay un... El lanzador es diferente. Creo que es Plillo Vega, el lanzador, para el equipo Metropolitano en esta vuelta. Saludos a Luis Mendoza. Arriba a los Santos. Estamos contentos de recibirlo en esta señal. Bueno, señores, cerrando el primer episodio. Viene a batear el primer bate del equipo santeño. ¡Bateando! Swing. Está bateando ahora Edwin Domínguez. Campo corto del equipo de los Santos. Es el bateador ahora. Batazo imparable, señores. Comenzando la artillería pesada de ofensiva del equipo de los Santos. Diciendo presente, aquí estamos nosotros, bateando. Aquí estamos nosotros. Bueno, el equipo está parejo. Les comento que aquí puede suceder cualquier cosa en cualquier momento. Son dos equipos que han estado liderando las tablas. Desde el primer momento del campeonato hasta ahora. Se enfrentan los mejores. Y aquí están los Santos versus el equipo Panamá Metro. Ahora viene a batear a Nier Franco. Batedor zurdo, primera base del equipo santeño. Bajito, bola la primera. Hay un hombre en primera rápidamente. Hombre en circulación. Saludos a Papote desde New Jersey. Nos vemos. Dentro de una semana y media estaremos en Patterson. En Patterson estaremos en New Jersey. Transmitiendo el mejor softball del mundo. Aquí, por estas pantallitas. Tendremos una gira importante por los Estados Unidos. Para Patterson, Chicago, Pensilvania, Massachusetts. Ahora hay que ir a softball del bueno. Y lo van a ver por estas pantallitas de Premier Softball TV. Ahí está. Bateando a Nier Franco. Buen bateador que es ahora el líder bateador del campeonato. Está en problemas Piglio Vega. Lanzamiento listo. Un batazo al centerfield. La busca, la busca, la busca, la busca. Y la toma el centerfield sin problemas. Y con Pisi corre. Llega a segunda base el corredor. Hay un primer out. Falla Nier Franco. Castro es el centerfield que la toma sin problemas. En la zona de seguridad del campo de BP Sport City. Y cae el primer out. Falla Nier Franco. Y ahora viene a batear el tercer bate del equipo santeño. Alberto Saez, número 6, right field. Ahí está. Elixeme González desde Aguadulce. Saludos. Gracias por estar con nosotros y disfrutar de esta señal digital. que lo pueden ver en cualquier parte del mundo donde estén. Y ya, si no lo pudieron ver, está grabado. Piden tiempo. Bueno, señores, ahí está. Gracias a la Federación Parameña por la invitación. Y yo contento de estar aquí transmitiéndole este excelente juego de bandera nacional. Desde aquí, desde el MVP Sport City. Swing. Le canta su segundo strike al tercer bate Alberto Sáenz. Del equipo santeño. Ahí está, señores. Lanzamiento arriba. Bola la primera. Rey Aventura. Quiero jugar esa liga. Saludos de República Dominicana. La gente dominicana está conectada. La gente del mundo. Nueva York. Los taxistas del Bronx. Que siempre están conectados. Saludos. Ahí está el lanzamiento. Swing. Y se lo llevó. Un swing defensivo y cae el segundo bajo para el equipo santeño. Renan Castillos arriba, Cardenales. Arriba, Metro. Giovanni Chávez. Saludos al equipo de Sobot de Derecho de la Universidad de Panamá. Edgardo Peralta. Saludos. Delia Ayala. Gracias a todos los que se están conectando. Gracias por estar con nosotros. Saludos a Daniel Ramos desde Patterson. Nos vemos este 14 en Patterson, New Jersey. En la Copa de la Liga con Stamberg. Estaremos contentos de ir por segunda vez a esa ciudad espectacular de Patterson. Bueno, señores. Está batiendo Xavier Cerda. Cuarto bate. Centerfield. Arriba, lanzamiento. Bola. Dos malas. Dos malas. Le dieron cuatro malas. Ahí está, señora. Como pudieron ver, le dieron cuatro malas a este bateador para fajarse con Cristian Franco, que también es un muchacho que está en un crecimiento constante dentro del softball en Azuero. Creo que lo están subestimando mucho este muchacho santeño. Cristian Franco. Llegó una roleta y va por las vías 54. Y ahí está. Le salió la jugada. Sacaron el tercer out. Vamos, señores. Vamos al segundo inning. Y vamos y venimos. Ni se muevan, mi gente. Ni se muevan de esta pequeñita pantallita que ya regresamos. Ni se muevan de esta pequeñita pantallita que ya regresamos. Ni se muevan de esta pequeñita pantallita que ya regresamos. Bueno, señores, aquí regresamos ya cuando son las 4 y 38 de la tarde. Hora panameña. Hola del Istmo. Ahora viene a batear Alberto Garcés, el número 17, que presenta para tocar la bola y canta que el primer strike. Aprovechando de una vez voy a contarles cómo está la defensiva del equipo de Los Santos. Como ven en pantalla, está Miguel Franco, primera base. Cristian Franco en la segunda base. Está Edwin Domínguez en el short stop. Alexis Marín está en la tercera base. Está también, aprovecho, hay una roleta por la vía. Ahí está, ahí está, por la vía 43. Ahí está, señores, reclama el bateador. Dice que estaba safe. Le reclama al árbitro principal, al árbitro auxiliar Chiari de Colón. Lo mira solamente, le dice, cuidado, cuidado. Bueno, como le estaba contando, está en el left field, está Edwin Domínguez. Está Xavier Serva en el center field. Alberto Sánchez en el right field. Joaquín Vargas es el lanzador. Y Sigto Hernández es el catcher. Ahí está. Presente para tocar la bola. Buen toque, señores, cuidado. Mal tiro de Nier Franco a la primera con la asistencia de Miguel Franco. Llega a segunda base, señores. La barra de metro se activa. Así no. Película de terror, señores. Dos hombres, un hombre en segunda. Con un buen toque de bola este muchacho. Sergat González. El bateador. González. Sergat González. El número 12 fue el que batió. Ese tremendo, es un toque de bola espectacular. De grandes ligas. Y se mete en segunda base. Dios mío. Bueno, la viene a batear el primer bate. Del equipo de los de Metro. Félix Castro. Es el bateador ahora. Con hombre en segunda. Con un solo out. Keighley Hint dice, apoyando mi equipo. Vamos metro. Excelente transmisión. Liga premier de softball. Ahí está. Gracias por estar con nosotros. Rigoberto Roja. Dice que aquí sale 17 en el line-up. Ahí está, señores. Sigue ahí. Saludos a la gente de Miami Tiger, que está conectado. Mi amigo Joan Canel, desde la ciudad de Miami. Tremendo amigo. Tremendo pana. Gente de softball. De todo el mundo que está conectada. Desde Dominicana, Puerto Rico, Estados Unidos. Colombia. Argentina. Bienvenidos sean todos a la señal digital Premier. Bueno, Félix Castro con hombre en segunda. Está ahí. Con dos extrañas y una bola. Afuera el lanzamiento. Cuidado. Avanzan las bases, señores. Se mete este muchacho. Pocos metros dejón. La barra metro sigue. Hat. La barra metro está hat. Y el equipo santeño un poquito debilitado. El equipo de metro debilitado en este momento. Pero el juego está joven, mi gente querida. El juego está joven. Está new. Así que puede pasar cualquier cosa en este momento. Lanzamiento listo. Uy. Y lo dejaron. Lo dejaron. Lo dejaron solito. Congelado. Afuera el castro. Bueno, señores. Bienvenidos sean todos los que se están conectando. Pablo Quesada. Sintonía del Team Venezuela de Molinete. Bueno, señores. Ya está. Hay dos out. Hombre en tercera. María B está ahí en las pantallas. Pensando cuál es la estrategia con este bateador que viene. Abriel Solano, un bateador de potencia que lo conoce muy bien. Abriel Solano que muy bien merece estar en esa posición al bate. Tercer bate. Número 21. Left field del equipo metropolitano. Saludos a Franky Rodríguez, Julio Jorge Domínguez Fuentes. Saludos a todos que se conectan con nosotros en esta señal digital. Lanzamiento listo de María B. Batazo de faul. Saludos para Fernando de parte de Franky Bernal. Saludos. Gracias por estar con nosotros. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Ahí está, señores. Compartan el link. Compartan el link para que disfruten de un softball. Hoy viernes por la tarde. Mejor imposible. Un viernes por la tarde después salía el trabajo. Comprarse una pintita. La parrilla. La familia. Con un juego como este que no se ve todo el tiempo. Mitro versus Los Santos. Una guerra de softball. En el buen sentido de la palabra. Dos buenos equipos. Intensidad de juego. Afuera de lanzamiento. Dos malas y un strike para Abriel Solano. Leodán Moreno. Saludos hasta Los Santos arriba. Los Santos. Alquimia de Guirón. La máquina reportando desde las tablas. Bueno, mira, Mateo. A Ronnie Sedeño. Tercer bate. Cuarto bate. La cuarta pila del equipo metropolitano. Cuidado con una película de terror aquí. My people. Y se puedan... Se puedan vaciar las bases con este muchacho. Ahí está. Estamos contentos de recibirlos a todos dentro de nuestra señal digital. En cualquier parte del mundo, donde estén. ¿Verdad? 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 Una roleta de foul. Primer strike para Ronnie Sedeño. Con una responsabilidad bárbara de seguir produciendo carreras para su equipo metropolitano. Ahí está. María B. Sigue ahí, señores. Ya María B. Teniendo 31 lanzamientos a esta altura. Del segundo inning abriendo. Pide tiempo el catcher y va a hablar con su lanzador. Es un momento de presión para el equipo santeño. Mucha presión. Ahí está. Tiene un strike, señores. Sedeño. María B. Presenta para el lanzamiento y viene Pajón. ¡Uy! Le encanta el strike. Bueno, señores. Dos strike, dos out. Estamos activos, Montecarlo Calves. Gracias a todos los que se están conectando. Son las 4 y 45 de la tarde. Hora panameña. Hora del Istmo. Hora de Centroamérica para mi gente de Europa que está conectada. Lanzamiento listo. ¡Swing! Y lo ponchó. Hubo manera. María B. Consolidándose en el montículo. Una vez más. Con una carrera encima. Y ahora vienen los santeños. Vamos y venimos. Ni se mueva mi gente. Que esto se pone bueno e interesante. Ya venimos. ¡Verdad! Prueba Trojan Piel Desnuda. 40% más delgado. El condón que te hace sentir como si no trajeras nada. Acércate más con Trojan Piel Desnuda. El condón más delgado de México. El condón más delgado de México. Bueno, aquí regresamos, señores. Ya cuando son las 4 y 47 hora panameña. Bienvenidos sean todos a esta transmisión digital. Estamos transmitiendo por los tres canales simultáneos. Estamos por la Federación Panameña de Sobol. Por favor, Fepa Sof. Lanzamiento listo. Está bateando Sixto Hernández, el catcher del equipo santeño. Saludos hasta los olivos de los santos. Para Nancy Yatiel. Arriba, Xavier Cerda. Gracias por estar con nosotros, mi gente. Gracias por estar siempre conectados y disfrutando de la señal. Desde la ciudad de Panamá. Está lanzando Vega, haciendo buena chamba para su equipo. Y su equipo que está respondiendo al bate y jugando una pelota interesante. Muy pasivo. Un fly gigante al centerfield. El center la toma sin problemas. Ahí está, señores. Que es el primer lado para el equipo. Para el equipo santeño. Que está un poco ansioso al bate. Siento eso. Que está un poco ansioso. Pero el equipo de Metropolitano está un poco más pasivo. Puso más tranquilo. Leyendo picheos del equipo de los santos. Yo creo que esa es la gran diferencia que hay entre uno y otro. Eso es lo que yo estoy viendo. No sé qué están viendo ustedes desde las pantallitas. Swing. Está batiendo ahora Elvis Domínguez, left field. Número 15 del equipo santeño. No hay hombres en base. Hay un solo out. Hay un solo out, exactamente. Un strike. Y una bola. Apoyando a Plilio Vega, Orlando Ibarra. Saludos. Arriba lanzamiento. Bola la segunda. Dos bolas. Y un strike. Repórter de sintonía. ¿De qué parte del globo terráqueo están? ¿De qué parte de Panamá están? Para saber. No tengan miedo escénico. Afuera lanzamiento. Arriba. Tres malas. Tres malas y un strike. Cuidado. Cuidado. Plilio Vega tiene que seguir ahí. Tiene que seguir ahí proyectándose como buen lanzador para poder mantener esa maquinaria orange. Esa maquinaria naranja frenada hasta el final. Viene Plilio Vega, Paragón. Arriba lanzamiento. Lo pierde. Hombre en primera. Ya Plilio Vega lleva 24 lanzamientos. 22 lanzamientos, perdón. Lleva un guine y un tercio completados. Y viene a batear ahora Alexis Marín, número 21, tercera base del equipo santeño. Ana Rodríguez de Monagrillo. ¡Saludos! Flaky Merlán hasta la represa. ¿Cuál represa está mi pana? Le encanta que el primer strike el automático. Arriba lanzamiento. Bola. Pilio Vega se está quedando un poco... Empezó a tener unos lanzamientos descontrolados. Este lanzador, ya con 24 lanzamientos, tiene que tomársela con suavidad, con tranquilidad. Para que pueda salir la chamba. Presenta Pilio Vega y viene Pajón. Le canta en el automático. 12 extra y una bola. Estamos desde el MVP Spot City. Tremendas instalaciones. La mejor del país. Tenemos las mejores instalaciones y el mejor juego. ¡Uy, señores! Quedó congelado. Alexis Marín. Un lanzamiento rompiente en todo el medio. Muy manera. Dos strikes, dos outs. Viene bateador zurdo, número 16. Una roleta al campo corto. Y Muki la toma sin problemas para sacar su au por la vía. 54, para decirle así. No tiró a la segunda, pero él mismo tocó su segunda base. Ahí está. Cada el tercer au, señores. Vamos a abrir el tercer inning. Ahora sí. Comienza el juego como terminó. No con la misma carrera, pero sí. Tercer inning arriba, como terminó ayer. Saludos a la gente conectada. Alberto Chen. Mi pana, gracias por tus atenciones en Orlando el fin de semana pasado. Excelente, mi hermano. Gracias por existir. Gracias por querer tanto exosbol como lo queremos todos. Saludos también a Jaime Jaén, a mi equipo de Los Santos. Los citaron a las 9 de la mañana, mientras el otro equipo llegaba a esta hora. No sé, no tengo información de eso. Saludos al Gaspi Mejía, back to back con los Wolves. Ahí está, señores. Contento de recibirlo y tenerlo con nosotros en esta transmisión en vivo. Saludos a Juan José. Vamos a hacer un breve corte comercial pequeño para cumplir con la pauta comercial. Y ya venimos. ¡Suscríbete! Bueno señora, aquí regresamos y rápidamente con un roletazo a la segunda base Franco la toma sin problemas por la vía 43 sacan el primer aor rápidamente un juego que va rápido, muy rápido para decirlo así Saludos a Jorge Herrera desde las tablas Los Santos, Deilia Ayala Saludos desde las tablas apoyando a Cristian Franco Ahí está, sigue María B ahí bien parado el equipo Metro Está bateando ahora Juan Muñoz que recibió un pelotazo en su primera aparición buen bateador zurdo rápido en las bases fue el campeón robo bases de este campeonato nacional para que sepan ahorita les voy a contar un poco cómo quedó los líderes de cada posición defensiva, ofensiva Saludos hasta la pintada para Juan afuera del lanzamiento se le está acapando la pelota a este muchacho María B que debe ajustarse un poco para que puedan tener un balance total defensivamente el equipo de Los Santos que ya tiene una carrera por encima que en estos niveles de juego saben que pesa mucho una carrera swing me encanta que el primer strike a Juan Muñoz estamos en el top del tercer inning saludos a Juan José de parte de Esther Morán saludos lanzamiento listo lo ponchó lo dejaron tieso habían dos strikes perdón para este muchacho Juan Muñoz que lo dejaron con la carabina al hombro como dicen ahí rápidamente dos outs saludos al cacho de metro Charlie Apu de parte de su familia desde Peno No Me bueno viene a batear ahora casualmente Charlie Apu muy prudente el saludo porque ahí está Apu es el bateador batazo imparable por la zona contraria Enier Franco ni la vio y si la agarra le da fiebre Dios mío que batazo de Apu en la banda contraria Enier Franco metió el guante pero no dio chance bueno imparable se registra el segundo imparable para el equipo el segundo imparable para el equipo metropolitano en esta altura del tercer inning estamos contentos de recibirle nuestra señal digital gracias por seguirnos y gracias por apoyar el sistema Premier que no solamente estamos aquí en Panamá estamos llevando este sistema para todas partes del mundo Estados Unidos Dominicana Puerto Rico estaremos este año gracias totales roleta de foul falla primer strike está bateando Serac Serac González número 12 The Edge número 11 ahí está señores lanzamiento listo swing segundo strike hay dos out este muchacho hizo un tremendo toque de bola en el turno anterior pero lo aniquilaron en primera se molestó un poco bajito bola la primera José Lee De Gracia desde Los Santos atentamente José Lee De Gracia buen lanzador José Lee un abrazo gracias por estar con nosotros en la señal digital gracias por estar acá señores con Wallpich la toma la toma el catcher y saca el lao sin problemas tercer out señores vamos a cerrar el tercer inning una cera la partida saludos a la gente que se está conectando Edith Cortés arriba Los Santos Tomás Concepción saludos buenas tardes gracias por estar con nosotros vamos a un breve corte y ya venimos ni se muevan horror es un breve corte de Panamá en la recommendations de Panamá si las las Bueno señor, aquí regresamos Ya cuando son las 4 y 59 Cerrando el tercer inning Ahí está 1 a 0 ganando el equipo metropolitano El equipo de Panamá Metro Saludos desde España Pero soy dominicano, saludos Luis Miguel Sánchez Ahí está señores Estamos contentos de recibirlo nuevamente Estamos transmitiendo por la señal digital Desde Panamá Metro Desde, perdón FEPASOF El canal oficial de la federación Le encanta que el primer strike Está bateando Edwin Domínguez El primer bate del equipo santeño Dice Henry Ortiz Qué buenos, qué buen juego se están tirando Piglios, así es Desde Chepo, el cazador de monstruos Saludos Está bateando Domínguez Batazo imparable señores De Domínguez Cómo corre este muchacho Bateador de líneas Domínguez Pone un hombre en circulación A esta altura Cerrando tercer inning El equipo de Los Santos Y ahorita les voy a contar Cómo han sido Los líderes de posiciones De este campeonato Pero viene a batear Arenier Franco Arenier Franco Tremendo bateador zurdo Con un hombre en primera Cuidado con la película de terror aquí Cuidado Uy, le cantan el strike en todo el medio La batía con mi mente aquí Estaba en todo el medio Ahí está señores Con un strike Una bola de Nier Franco Está de turno Con un hombre en primera Con Domínguez en la primera Batazo Que cae señores Y Domínguez sigue para la tercera base Y Muñoz Se frena Y no le gustó mucho Hombre en tercera Es un hit Para Nier Franco Un hit colocado Entre el late field Y el center field Gracias Hombre en primera Hombre en tercera Seguramente el librito dice Que a Nier Franco Lo mandan a robar Cuidado Estamos contentos de recibirlo Desde la ciudad de Panamá Viene bateador Al cuarto Al tercer bate Del equipo santeño Un bateador de fuerza Alberto Sáenz Con dos hombres en circulación No hay out Cuidado Se prende la película de terror Va afuera Adentro, perdón Dos malas Zero strike Mauricio Rodríguez dice Arriba los santos Cuidado Viene lanzamiento Arriba Tercera mala Piglio Vega Está en problemas Ya con 37 Lanzamiento Y 8 lanzamientos En este episodio Ya tienes 200 y completo Lanzado este Lanzador metropolitano Y viene a batear ahora Alberto Sáenz Presenta lanzamiento Arriba 4 malas Se llena la casa de agua Se llena la casa de agua Tres hombres en base Y la película de terror Ángel Vergara dice ¿Cómo nos comenta lo que pasó En el juego suspendido ayer? Se ganaba a los santos 3 a 0 Y hoy había que seguirlo Según la regla del torneo Y la comisión técnica Decidió iniciarlo No sé qué decirte El juego no fue legal Me atrevo a decirlo Que no fue legal el juego Tiene que revisar El reglamento interno De la federación panameña De la federación panameña de softball Yo hasta ahí No llego Sé que tuvimos que repetir el juego El reglamento internacional de la WSC No tiene mención sobre el tema Así que Para mí Como un samaritano más Que está transmitiendo El juego tuvo que El juego no fue legal Y tenía que irse para atrás En béisbol Es otro rollo Vamos a darlo claro En béisbol es otro rollo Que también se usa Y sí comienza Donde llegó En el softball Son otras Otros reglamentos Por eso es lo bonito Del softball Tiene un reglamento propio Las mismas jugadas Tiene todo propio Señora Está bateando ahora Xavier Cerda Número 44 Centerfield Con tres hombres en base Cuidado Con Xavier Cerda Arriba el lanzamiento Dos malas Bueno señores Está tensa la cosa aquí Afuera Tres malas Ahí está señores Qué belleza De juego Estamos viviendo Cómo les gusta a la gente Qué belleza De espectáculo Uy le canta en el automático Por todo el medio Arriba los santos Marcos Reyes Acevedo Julio Rodríguez Saludos Se vienen las carreras Dice Batazo señores En zona buena Y sigue la carrera La primera La segunda Y la tercera Se cayó Hay una encerrona señores Como pueden ver Ay 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 Qué locura Así no Película de terror Diosito de mi vida Qué locura Tres carreras Para el equipo Salteño Con un batazo De este muchacho Xavier Cerda Por la línea De tercera Vienen dos carreras Y el último Corredor Alberto Sáenz Se cae Se cae Lo tenían listo Lo tenían listo Para quemarlo Probó mal tiro Se le enganchó La pelota Y entró La carrera Señores Película De terror Diosito de mi vida Los santos Se van arriba Con tres carreras Y viene a batear ahora Cristian Franco Número diez La película De terror Se monta En este coliseo En el MVP Esport City Ay 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 Un fly El tercer avance La pide Sin problema Ronnie Cedeño Y cae El primer out Del equipo De los santos Bueno ya está Señores Tres a uno En la partida Ustedes no vieron Por las pantallas Lo que sucedió Dios mío De mi vida Bueno señores Viene a batear ahora Elvis Domínguez Número quince Left field Del equipo santeño Ya se fueron arriba Aquí no vino La iguana De Sebring Yo al Canel O sea está en Sebring Una roleta En zona De foul La gente De Oscar Nete Película de terror Andy Andy Mi amigo Luis González Está conectado Estamos viendo La emoción Viviendo el softball Alto calibre Tres a uno En la partida Ganando el equipo De los santos Como equipo Home team Por ser líderes En la competencia Panamá Metro Haciendo tremenda Chamba también Dos que trae Una bola Para el bateador Elvis Domínguez Qué belleza De partido Hombre en segunda Un solo out Presenta Biglio Vega Y va Pajón Cuidado Batazo La tercera base Cedeño Por la vía 53 Sacan el segundo out Ahí está Vamos los santos Dice Miguel Vergara Cuánta gente De los santos Está conectada El día de hoy Qué locura Ahí está Bienvenidos Los que se están conectando En este momento Está señal digital Si están por Facebook Aprovechen y suscríbanse Al canal Para que puedan ver Todos los torneos De Panamá Que estamos Y también los Estados Unidos Puerto Rico Y Dominicana Que estaremos este año Bueno Ahora viene a bater Sicto Hernández Número 14 Del equipo Santeño Vaquito Bola la primera Este 14 Estaremos en New Jersey Patterson El 28 Estaremos en Pensilvania El 5 Y 4 Estaremos en New York New Jersey El 12 Estaremos en Massachusetts Springfield Una locura De transmisiones Tenemos por Estados Unidos Le dan 4 malas A este bateador Y lo ponen En circulación Hombre en primera Hombre En segunda Y viene a batear ahora Alexis Marín Alexis Marín Que va a dar uno Nada El día de hoy Tercera base Tercera base Del equipo Santeño Batazo Al Rayfield Que la busca Sin problemas Juan Muñoz Y cae El tercer out Y vamos a abrir El cuarto inning Cuando ya son las 5 De la tarde Hora panameña Hora del Istmo Gracias a los que se están Conectando El clima está Espectacular Nos asegura Que va a haber Un espectáculo Sobolístico Estamos seguros Que vamos a tener Un juegazo Vamos y venimos Ni se muevan Mi gente Ya regresamos Un juegazo Un juegazo Y ya regresa Un juegazo Un juegazo Un juegazo Un juegazo Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por estar tú también aquí. Eres la sangre de esto y a todos los que se están conectando y están viendo el juego. Ustedes son la sangre de esta transmisión. Si no están ustedes, no hay güey, no hay camino, no hay película de terror. Bueno, señores, Alexander Acevedo dice saludos a los santros boy. Viene a batear Alberto Garcés, el número 17, segunda base del equipo metropolitano con tres carreras arriba del equipo santeño. Viene el lanzamiento, un toque de bola a la tercera base y queda seis en primera. Una bala este muchacho, ¿cómo corre? Pone hombre en circulación. María Bella tiene 46 lanzamientos, tres episodios completos y solamente dos lanzamientos en este episodio. Estamos contentos de recibirle nuestra señal digital. También presenta la bola Félix Castro. Ha intentado tocar la pelota de Félix Castro desde su primera aparición. Hombre en primera. Segundo strike, dos intentos de bola, de tocar la bola. Y se meten dos strikes rápidamente en Castro. Con hombre en primera. Película de terror, dice, ¡qué bárbaro! Luis Domínguez, saludos. Ahí está, señores, el equipo Metro. Tiene que seguir la fórmula de ser pasivos, de ser muy pasivos dentro de la ofensiva. Para ser un poco más efectivos al momento de los batazos, ser un poco más pasivos. Los Santos le está jugando igual y ha sido efectivo. Han llegado los contenidos completos, tres y dos. Han estado muy pocos. Primer swing, el primer lanzamiento, por ejemplo. Ahí está, señores. Sigue ahí Castro con hombre en primera lanzamiento. Listo. Parece que pasó el bate. Y lo quemaron. Castro se poncha. Y pone el primer out. Y viene a batear ahora Mookie, Alexander Lewis, el campo corto del equipo Metro. Buen bateador. De buena profundidad. Muy oportuno este bateador, Alexander Lewis. Se presenta y camina la bola. Y le canta en el primer strike. Estamos abriendo el cuarto inning. Gracias, Ángel Santizo. Gracias por estar ahí. Gracias por estar viendo nuestra señal. Premier. Sofúl Premier. Lanzamiento. Listo. Roleta a la segunda base. Franco por la vía 53. Por la vía 43, perdón. Sacan el segundo out. Cristian Franco. Los francos sacaron el segundo out. Los dos hermanos están jugando uno en primera y uno en segunda base. Bueno, señores. Dos outs ganando el equipo. El equipo le dieron cuatro malas. Le dieron cuatro malas nuevamente a este bateador, Abdiel Solano. Y ponen dos hombres en circulación. Y se van a fajar con Ronnie Sedeño, que va de dos nada el día de hoy. Ronnie Sedeño. De parte y parte, los equipos están muy completos, para que sepan. Aquí puede ocurrir cualquier cosa en cualquier momento. Ahí está. Primer strike. Ronnie Sedeño, que tuvo ese error en la tercera. Ojalá que pueda mediar y pueda borrar ese error con un buen batazo. Segundo strike. Arriba los santos, dice Alejandro Vergara. La gente de Azuero conectada. La gente de Chitré. La gente de Chorrera. La gente de Darien. Boca del Toro. De todos lados, territorio nacional. Están conectados. Viendo esta gran final. El campeonato nacional de la Federación Panameña de Estosbol. Cuidado. Swing. Y se ponchó. No la consiguió Sedeño. Vamos y regresamos en unos segundos. Ya venimos. Gracias. 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 Bueno, ¿qué regresamos, señores? Estamos cerrando el cuarto inning. Y la cosa se pone interesante a esta altura. Estamos contentos de recibirle nuestra señal digital. Estamos en vivo para todos ustedes. Una roleta al campo corto y sin problemas. Por la vía 63, sacan el primer auto rápidamente. Ahí está, señores. Les voy a presentar nuestra toma aérea. El Drone Premier. Miren qué belleza de vista tenemos. Desde los aires. Desde los aires. Gracias a los que se conectan con nosotros el día de hoy. Estamos desde el MVP Sport City. Es una belleza de juego. Estamos viviendo el día de hoy. ¡Brain out! Bueno, señores, está bateando ahora Edwin Rodríguez. Presión stop del campo del equipo santeño. Ahí está. Estamos contentos de recibirlo. Vaquito. Una bola y un strike. Saludos desde las tablas. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Tenkia, tenkia, tenkia. Ahí está, señores. Lanzamiento listo. Roleta de foul. Dos strike rápidamente para Domínguez. Sigue Vega. Plino Vega con 57. Lanzamiento 5 en este episodio. Justo Vergara. Saludos. Gracias por estar con nosotros y disfrutar de esta señal digital. No le gustó bola. Un poco afuera. Piglo Vega está tirando tremendo juego. Pero siento que el equipo de Meto tiene que salir más ofensivo al bate. Afuera del lanzamiento bola. Tres y dos el conteo. Ahí está, señores. Estamos contentos de recibirlos. Miguel González. Luis González desde las tablas. Lanzamiento listo. Swing. Y se ponchó, señores. Y cae el segundo out. Rápidamente para el equipo santeño. Gracias por estar con nosotros y recibirnos en nuestra señal digital. Desde la ciudad de Panamá. La casa premier. Softball de nivel. Softball del bueno. Bueno, gracias por estar con nosotros. Gracias. Batazo, señores. Imparable de Nier Franco. Y ahí está. El primer lanzamiento de Nier Franco se va con un batazo imparable para llevar un de 2-1 el día de hoy. Cuidado. Bueno. Nier Franco ha sido uno de los bateadores más contundentes de este torneo. Ahí está. Película de terror. Ya fue Garibaldi. Así no. Gracias a los que se conectan con nosotros. Gracias por estar siempre en sintonía de la señal premier. Swing. Está bateando ahora Alberto Sáenz con dos outs. Un primer strike. Ahí está. Yang Ortega. Pegadito. Le canta en strike. El segundo strike. Aquí estamos. Aquí estamos. Elías, tienes que subirle micrófono a tu teléfono. Aquí estamos. Full volumen. Tuve que bajarlo. Arriba lanzamiento. Bola la primera. Bola. Está bateando el tercer bate del equipo santeño versus Berbega. Batazo en la zona de foul. Buena bola, dice. Cuidado. Buena bola. Dicen que no. Había pasado por encima. Están reclamando. Yo de verdad. Es como complicado esta situación aquí. Yo de verdad la vi. En zona foul. Los managers salen. No les gustó mucho la decisión. Y ahí van los árbitros a conversar un poco. Para ver qué va a pasar ahí con esa jugada. Para ver qué va a pasar en esa jugada. Qué locura. Qué demencia. Un juego digno de final. Gracias Manuel Antonio Escudero Solís. Señal muy nítida. Gracias. Mi nombre es Luciano Lofrano. Y un placer servirle aquí por estas pantallitas. Y dándole un softball premier. Desde la casa Panamá City. Donde se juega duro. Donde se juega espectacular el softball. Digan lo que digan. Panamá. Calidad de softball. De alto calibre. Y ustedes lo saben. Bueno señor, ahí ya está. Dice que fue buena bola. ¿Qué dice el anotador? No hay manera ni forma, dicen. Ya la cosa parece que quedó así, de esa manera. Saludos a Frankie Gómez hasta la represa. Dice Frankie Bernal hasta la represa. Saluda Frankie Fernando Gómez. Aprovecho, quiero que vean la vista espectacular de nuestra Panamá. De este estadio espectacular. El MVP Sport City. Miren la ciudad allá atrás. Díganme si no es un espectáculo. Es un espectáculo total. Dios del verbo, qué locura. El Drone Premier. Con esta señal en vivo para todos ustedes. Con tecnología de punta. Este juego de la Federación Panameña del Softball. Por el canal digital de la Liga Premier. Sigue la discusión de los árbitros. Ahí está. Saludos al Chino Ging. Arriba Peño. Los cardenales apoyan. Buena transmisión. El otro Monroy. Monroy. Saludos. Gracias. Gracias por el feedback. Bueno, señores, la cosa se pone buena. ¿Qué pasó, anotador? Foul ball, dijeron. Fue foul. Lo echaron para atrás. Sigue bateando. Alberto. Alberto Saez. Sigue bateando. Echaron para atrás la jugada. Miren. Sí, se puede. Se robó la base, Nier Franco. Buen tiro del catcher. Pero ahí está. Hay dos outs. El conteo dos y dos. Bateando. Alberto Saez arriba. Lanzamiento. Tres y dos el conteo ahora. Tres y dos el conteo. Gracias a los que se están conectando y están con nosotros en esta señal digital. Yo contento y feliz de que estén con nosotros en esta señal. Y nos sigan siempre. Para vivir un buen softball de alta calidad. Ahí está, señores. Lanzamiento listo. Un batazo al campo corto. Y la toma sin problemas. Y cae. Y cae. El tercer out, señores. Vamos a abrir el quinto inning. Yo sigo aquí disfrutando de nuestra toma aérea. Y marcando un poquito aquí al logado del equipo santeño. El equipo santeño que sale al cuadro. Cuidado. Gracias a los que se están conectando. La casa está llena de gente. Gente disfrutando de un softball espectacular. Un softball espectacular. En el MVP Sport City. La casa premier. Una de las instalaciones más perfectas. Y están aquí en la ciudad de Panamá. Instalaciones espectaculares. Como pueden ver. Es una locura lo que vivimos aquí. Campos de primer mundo. El MVP Sport City. Cuidado. Bueno, ya está, señores. Estamos en vivo para todos ustedes. En vivo. Desde la ciudad de Panamá. Y contentos también. De que nos sigan. Y disfruten de un softball de alto calibre. Bueno, señores. Ahora sigue ahí. Joaquín Vargas es el lanzador. Que ya tiene 55 lanzamientos. Joaquín Vargas. Ahí está. Viene a batear ahora. Brown Delgado. Es el bateador. Para el equipo metropolitano. A esta altura. ¿A qué equipo le vas? Swing. ¿A qué equipo le vas? Presente para tocar la bola. Le cae el segundo strike. Un buen strike y una bola. Gracias por estar con nosotros, mi gente. Gracias por siempre. Fábol. Vamos, metro, dice Otilia Muñoz. Gracias. Sigue ahí, María B. Ya cuando son las 5.29. Abriendo el quinto inning. Uy, y se ponchó. Un lanzamiento rompiente. De María B. Lo aniquila a este bateador. Brian Delgado. Y ahora viene a batear Muñoz. Muñoz que ha tenido buenas apariciones, pero un bolazo le dieron. Batazo. Y sacan el segundo out. Bueno, señor, ahí ya está. Dos outs. El equipo santeño ganando 3 por 1. Con dos outs ya rápidamente. Estamos contentos de recibirlos. Gracias por estar con nosotros. Swing. Está bateando ahora Charlie Apu, que ha sido un bateador, que ha tenido buenas apariciones. Y un patazo contundente en su turno anterior. Juan Velasco dice, apretó María B. Ahí está, señores. Lanzamiento listo. Uy, no le gustó. Una bola y un extrae. Parapú. El clima está espectacular. El sol se está escondiendo un poco. Swing. Buscando un swing completo. Charlie Apu. Gracias por lo que se están conectando con nosotros. Yo contento de tenerlos. Gracias a la Federación Panameña de Suburban, por invitarme a transmitirle este gran juego. La responsabilidad de traerle a su pantalla, a su casa, este gran juego. Un playcito. Que cae sin problemas en el center field. Cae el tercer out. Vamos a cerrar el quinto inning. Vamos a un breve corte. Y ya venimos. ¡Vamos a ver! Vamos a cerrar el chico. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Gracias por ver el video. 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 Bueno, aquí regresamos. Cuidado. Está batiendo ahora, Javier Cerda, del equipo, Los Santos. Ahí está, señores. Una toma aérea para todos ustedes. Este muchachos tiene ya roleta a la segunda base por la vía 53. Por la vía 43, perdón. Saca en el segundo baut. Ahí está, señores, contentos de recibirlos. Apoyando a los vecinos del Team 7. Cuidado. Toque de bola espectacular. Y ahí quedó, señores. Elbis, Elbis Domínguez. Qué buen toque de bola hizo esto, muchacho. Ahí está. Qué buen toque de bola. Ahí está, señores. Estamos contentos de recibirle nuestra señal digital. Gracias por estar con nosotros siempre y apoyarnos siempre. Gracias por apoyarnos y estar en estas pantallitas digitales siempre con nosotros. Aquí estaremos siempre transmitiéndole para todos ustedes la mejor señal de softball. Tendencia. Ahí está. Estaba ahí lanzando con dos outs, arriba del lanzamiento, afuera del lanzamiento bola. Ahí está. Buen nivel, dice Nervo Compas. Ahí está. Saludos a todos los que se están conectando. Roberto Estanción, Larriques. Saludos. Gracias por estar con nosotros. Se roba la base y le encanta que extrae. Dos outs. Sigue bateando Sixto Hernández, el catcher del equipo santeño. Foul. ¿De qué parte nos ubican? ¿De qué parte están? Manden sus saluditos. Manden sus saluditos. Nosotros contentos de recibirlos acá. Señores, tres y dos el conteo. Batazo imparable. Y viene la carrera número cuatro para el equipo santeño. Cuidado. Los santos siguen, siguen produciendo carreras. Siguen produciendo, produciendo carreras. ¡Qué locura! Ya llevan siete hits del equipo santeño. Cuatro hits del equipo metropolitano. Esto es una locura total. Señoras, se robó la base este muchacho. Un tiro. Que casi lo aniquilan. En la segunda base este muchacho. Bueno, señoras, hay dos outs. Gracias, Luis Mendoza. Gracias, Carlos González, por estar. Lady Vera, Miguel Pérez, saludos. A los santos boides de Pedasí. Alexis Marínez, el bateador. Roleta. ¡Cuidado! Sale. Perdón. Ahí salió la cámara. Bueno, señoras, con tres outs. Vamos a abrir el sexto inning. Vamos y venimos. Ni se muevan. Ni se muevan de ahí. Que ya regresamos. Gracias. 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 Está bateando. Número 17. Número 16. Número 16. Perdón 17. Alberto Garcés. Perdón. Gracias por estar con nosotros en la transmisión en vivo. Tainquea Tainquea. Tainquea Tainquea. Uh, pelotazo. Ah, hay un pelotazo. parece que no fue un foul esa visión no la pude ver ahí esta señora sigue ahí Alberto Garcés no le gustó al árbitro principal dos malas y un strike bajito tres malas y un strike de locura total este juego dime si no te gusta este juegazo a mi me ha encantado desde que comenzó el juego pero esto puede cambiar en cualquier momento para que sepan en cualquier momento puede cambiar esta cosa con un out señores un batazo al left field la toma sin problemas y cae el segundo out rápidamente maria vea sigue ahí con 75 lanzamientos 75 lanzamientos 10 pichos en este inning 5.2 5 innings con 2 tercios lanzado este lanzador santeño maria vea mira va a estar castro nuevamente que va detrás de nada el día de hoy hay dos out primer FAO para Castro saludos a la familia centeno de las palmitas de las tablas saludos metro solamente tiene un lanzador pregunta Luis Peralta ahí está señores batazo que batazo que batazo impresionante de este muchacho que la cámara no lo captó pero franco atrapada de cabeza en la segunda base bueno señora vamos a un breve corte comercial y ya venimos ni se muevan un breve corte comercial Gracias. 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 Estamos cerrando el sexto inning. Gracias a los que se están conectando. Gracias por ser como son siempre y disfrutar del softball premier, donde quiera que estén. Thank you. Un toque de bola, señores. ¡Uy! ¡Película de terror! Un toque de bola de Edwin Domínguez, que ha tenido hoy cuatro. De cuatro, tres ha estado este muchacho hoy. ¡Un espectáculo! ¡Un espectáculo! Bueno, señora, viene a batear Miguel Franco, llamado Enier Franco. Un buen bateador. Ahí está. Lanzamiento listo. Pegadito. Y le pegó la pelota. Dos hombres en base. el sonido desde la Barbería La Popular en Santa Ana de Los Santos gracias por estar con nosotros gracias por ser como son y disfrutar de esta señal premier donde quiera que estén ganando el equipo de Los Santos cuatro carreras por una y ahorita si el equipo de Metro no hace nada Chaulín ahí está, faul está bastiando ahora Alberto Saez que es el segundo avance perdón, el right field que va de dos nada el día de hoy ahí está, bienvenidos en todos estamos súper contentos de tenerlo en nuestra señal digital faul ocho hits lleva el equipo santeño cuatro hits el equipo metropolitano y lo quemaron lo dejaron con la carabina al hombro hay dos outs señores el equipo metropolitano tiene una sola oportunidad one change para poder empatar hoy hacia arriba está bastiando este muchacho Javier Cerda que va de 2-1 el día de hoy que ha conectado buenos batazos interesante en esta vuelta espectacular hemos vivido un softball de alto calibre un batazo señores la bola sigue sigue y para la calle Dios santo es un batazo espectacular este muchacho Javier Cerda que locura no hay manera Cerda se fue para la calle con dos carreras más con tres carreras más para el equipo santeño 7-1 en la partida que barbaridad es una película es una película de terror la que estamos viviendo a esta altura de juego viene la grúa parece y parece que van a sacar al lanzador Piño Vega o no no se ve en movimiento que demencia Panamá Metro está cayendo por cierta carrera para el equipo santeño que ganando hoy este equipo ha tenido 5 campeonatos en serie ganados en estos campeonatos nacionales imagínense ustedes 5 campeonatos en serie campeones Los Santos así no película de terror Ángel Vergara Gustavo Alberto Durán que locura que demencia hay un nuevo lanzador vino la grúa y con dos saos este muchacho Javier Cerda se fue con un gonrón kilométrico no hay manera ahí está viene ahora a lanzar Richard Quijada llamado Storman Storman muchas gracias a los que se están conectando el día de hoy mucha gente conectada viviendo el softball a otro calibre ahí está señores Richard Storman es el lanzador Richard Quijada que también es de Colón si no me equivoco y viene a batear ahora Christian Fra no hay un cambio entre otro muchacho batear número 4 Vaquito lanzamiento bola la primera Antonio Vergara dice donde la final en el MVP Sport City en el MVP Sport City le cantan el strike hay un cambio del debateador que no ha anunciado cuidado batazo por el medio el campo imparable ahí está señores este muchacho número 4 parece que tuvo un tirón hombre en primera rápidamente con dos outs la película de terror está montada a esta altura del sexto inning y solamente una oportunidad tiene una oportunidad el equipo de Metropolitano de empatar la partida todo puede ocurrir hay un nuevo bateador número 2 que entra por Evil Domínguez batazo imparable y sigue señores esto está de locura esto no para los santeños son una máquina son una máquina de batazos así no Dios mío de mi vida esto es una masacre hay un cambio de bateador están aprovechando los muchachos de hacer cambios estratégicos de la batería ahí está ahora viene a batear Edward Díaz del equipo Los Santos batazo a la segunda base y ahí cae el tercerado señores señores ahora sí vamos a entrar al séptimo inning ahora el equipo tiene que despertar esa batería así que ya vamos y venimos ni se muevan de esas pequeñas pantallitas que viene la gran final ya venimos I'm 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, aquí regresamos. María B, atresado de la victoria. Esto se pone interesantísimo. María B, swing. Una bola y un strike. Está bateando Alexander Lewis. Con un strike y una bola. Lanzamiento listo de María B. Swing. Se meten dos strikes. Ahí está, contento de tenerlos siempre con nosotros. Gracias por estar ahí. Gracias por seguirnos. Y vivir al softball premier alto calibre. Siempre. Ahí está, señores. Swing. Y se ponchó. No hay manera. Hay un ao ya. Esto está de locos. Película de terror. Ahí está, señores. contentos. Swing. Sigue María B ahí. Haciendo tremenda chamba. Con 83 lanzamientos. Swing. Se meten dos strikes. Este muchacho rápidamente. a dos aos de la victoria. El equipo santeño. Cuidado. Cuidado. No queremos película de terror. A esta altura del juego. El equipo santeño contundente como siempre. Contundente como siempre. Por eso tienen casi, casi. Swing. Se ponchó. Ahí está. Estamos contentos de recibirlos en esta señal digital. Gracias por estar con nosotros. En esta señal. Swing. Ahí está, señores. María B. Swing. Segundo strike. Ahí está, señores. Esto se pone de locura total. Señores. Señores. Los campeones. Los campeones. Los campeones. Dios lo que locura que buena chamba los santos haciendo un espectáculo un espectáculo total de softball gracias a los que se conectaron el día de hoy hemos vivido una aventura total de buen softball de alto calibre sin duda alguna un softball como les gusta gracias a cada uno de los que se conectaron y vivieron con nosotros una belleza de juego espectacular gracias a todos por estar con nosotros y seguirnos en estas plataformas digitales ya terminó el campeonato nacional el campeón son los santeños felicidades al equipo santeño por haber ganado este gran juego me comenta que es el quinto que ganan en serie este equipo de los santos que locura pero gracias a los que se conectaron el día de hoy gracias por seguir con nosotros en esta señal digital el equipo de los santos es campeón es campeón ahí está señores gracias a todos los que se conectaron el día de hoy gracias por estar con nosotros gracias por vivir esta experiencia única los santos son campeones los santos son los campeones se les quiere mucho a todos gracias por vivir esta experiencia con nosotros y nos vemos en otra oportunidad gracias a todos los santos felicidades ¡Gracias! ¡Gracias!